Oiga, pero oiga usted, luego de su salida del exitoso grupo Calibre 50, el tubero Martín López, Sin Pelos en la Lengua, expone los conflictos que provocaron esta repentina separación. ¡Bombazo! En exclusiva, Martín López, exintegrante de la banda Calibre 50, Sin Pelos en la Lengua, nos aclara si es verdad que abandonó la agrupación que lo llevó a la fama por celos profesionales. Nada de egos, siempre los cuatro fuimos una familia, junto con Don Chuy, que es el líder. No hubo ningún problema, porque siempre fuimos muy unidos, y mucho menos de dinero y cosas así, simplemente fue una decisión. Pero todo indica que el músico no se quería quedar atrás, y su ambición es más grande, y al parecer con Calibre 50, no vería su sueño hecho realidad. Hace poco dije, pero sí tenía tiempo pensando en abrirme, en hacer mi propio proyecto, que fue un sueño desde hace mucho tiempo. Siempre he tenido sueños en hacer mi propio grupo, mi empresa, en ser yo el líder de una agrupación, y también pues fue más que nada por eso que decidí hablar con mis compañeros y decirles que yo me quería separar de la agrupación. Martín hasta nos presumió su nuevo proyecto, y con esta nueva faceta llegan varios cambios a su vida. El músico sí que aprovecha el dicho de renovarse o morir. Se llama La Iniciativa, mi proyecto nuevo es un grupo en el que yo ya no toco la tuba, tampoco toco la acordeón. Pensé que era un instrumento que iba a estar más al frente del grupo y también iba a tener libre mi boca para hablar y decir cosas. Para Estrellas Hoy, Lupita Herrera.